bienvenidos a documentales universales sin límites en este vídeo aprenderás cómo detectar un nido de chinches y encontrar sus huevecillos en tu hogar pero también te diremos los remedios más económicos y eficaces para eliminarlas es fundamental estar alerta ante estas señales para tomar medidas rápidas y evitar una mayor infestación antes de empezar recuerda que tu like nos ayuda a seguir creciendo y llevar nuestro contenido a más personas sin más preámbulos comencemos pero antes de sumergirnos en la búsqueda conozcamos a nuestros diminutos protagonistas las chinches son insectos nocturnos pequeños y se alimentan de sangre humana sus picaduras pueden causar irritación enrojecimiento picazón e incluso reacciones alérgicas en algunas personas las picaduras frecuentes pueden afectar la calidad de sueño y el bienestar general de las personas lo que puede llevar a problemas de salud y estrés durante el día se esconden en lugares estratégicos dificultando su detección increíble uno de los indicios más comunes son las picaduras de chinches en la piel estas pequeñas marcas rojas pueden causar picor y enrojecimiento presta atención a manchas de sangre o excrementos en las sábanas y colchones ya que son señales de su presencia además busquen grietas en las paredes y en marcos de cuadros pues les encanta esconderse en estos lugares ahora que sabemos buscar es hora de realizar una minuciosa inspección revisa cuidadosamente tu cama y las sábanas prestando especial atención a las costuras y pliegues del colchón una linterna te será de gran ayuda para explorar áreas oscuras y de difícil acceso pero no te detengas ahí las chinches pueden ocultarse en otros rincones de tu hogar no olvides examinar sofás cortinas muebles y alfombras recuerda que al ser insectos nocturnos es probable que estén cerca de la cama los huevecillos de chinches son pequeños y de color blanco o amarillo pálido asegúrate de usar guantes al manipularlos es importante que los identifiques correctamente para tomar medidas adecuadas la prevención y detección temprana son fundamentales si encuentras un nido o huevecillos no entres en pánico aquí te presento algunos remedios caseros que pueden ayudarte a combatir la chinche número uno limpieza exhaustiva realiza una limpieza profunda en tu hogar especialmente en las áreas afectadas aspiracolchones sofás alfombras y todas las superficies en busca de chinches y huevecillos número 2 lavado a alta temperatura lava la ropa de cama cortinas y cualquier prenda que pueda estar infestada a una temperatura alta para eliminar las chinches y sus huevos número 3 tratamiento con vapor utiliza una máquina de vapor para tratar áreas donde sospechas que se encuentran las chinches el calor del vapor las eliminará eficazmente número 4 diatomita o tierra de diatomeas esparce diatomita un polvo natural hecho de algas posibilizadas alrededor de las áreas infestadas este polvo deshidrata y mata a las chinches número 5 aceite de neem el aceite de neem es un repelente natural que actúa como insecticida rocía este aceite en los posibles escondites de las chinches número 6 alcohol isopropílico llena un rociador con alcohol isopropílico y aplícalo directamente sobre las chinches para eliminarlas número 7 bolsas de plástico y sol si encuentras objetos infestados colócalos en bolsas de plástico selladas y déjalos bajo la luz del sol durante varios días el calor y la falta de oxígeno matarán las chinches con estas efectivas soluciones caseras puedes combatir las chinches y proteger tu hogar de una infestación aunque las chinches no transmiten enfermedades conocidas sus picaduras pueden generar infecciones secundarias y se rascan excesivamente y dañan la piel además la presencia de chinches en el hogar puede agravar problemas respiratorios en personas con asma o alergias recuerda que la constancia en la limpieza y la detección temprana son fundamentales para mantener a raya a estas molestas plagas si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a documentales universales sin límites para más contenidos fascinantes como este si has llegado hasta aquí escribe chinches de cama en la sección de comentarios para comprobarlo soy Fabiola Rodríguez hasta la próxima aventura